Vale, pues sabéis que voy a reventar el coche con un C4 metido en la rueda y luego saliendo por el tubo de escape, ¿no? Venga, escucha, cuando quieras sueñas, ¿eh? Ahí pegaron los dos Eh, no juegues conmigo ¡No, no, no! ¡Que la voltea el coche! ¿Has visto? ¿Has visto? Te he dicho, no juegues No sabes con quién te estabas metiendo ¡Ay, mira! ¡Qué hater! Empiezan los haters ¡Hombre! ¡Hasta luego! ¡Ay, hijo de puta! ¡Reventaros! ¡Reventaros! ¡Vamos para adelante! ¡Sí, señor! Mira, me adelanta Tengo a Flo detrás, o sea, el de este... ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Muy estrato! No puede ganar Flo, tío Vamos a por Flo y luego me matas a mí, ¿va? ¿Qué parece? Vale, no, ya he visto que no ¡Venga, vale, no! ¡Hasta luego, Tonete! ¡Hater! ¡Mira, ya! ¡No, estrato! ¡Ja, ja! ¡Madre mía, se hace una doble, eh! De hecho, de hecho, me voy a esperar Porque es un maricón, solamente sabe usar minas de proximidad Nos ha usado C4 ¡Una polla! El C4 no pita ¡Pi, pi, pi, pi! Cuando va a reventar, ¿eh? ¡Cómo se pica! ¡A ver! ¡Ah! O sea, que con esas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Yo me muevo, me voy! Es que mi coche no corre, tío No puedo hacer cerdadas a nadie Lo tienes un poco complicado, la verdad Encima, voy a petar con lo del flow ¡Iy! Quería engañaros, tío No os he engañado, ¿no? No No os he engañado, tío Venga, voy a la mierda ¡Hola, chaval! ¡Hala! ¡Venga, buena! ¡El carro, chaval! A mí toda la puta gasolinera, tío Toda la gasolinera me dicen Y me cuentan por pinganillo, ¿eh? Sí, sí, sí Toma ¿Es imposible esquivarlos o qué? Los míos, sí, son imposibles de esquivar ¡Qué hater eres, tío! Es que por mucho que quieras esperaros Madre mía, soy mejor que vosotros Y os saco 700 kilómetros ya ¡Ajá! Es que, tío, os veo de lejos, tío Ese va pa' él ¡Ajá! A ver qué es como por ahí Tell me more, please Este va también pa' Me debería haber algo en el suelo iluminado, ¿sabes? O algo ¡Uf! Vale, vale, vale Ahora estoy en la zona ¿Qué pasa, compañero? No, no pasa nada Mierda, no te he dado, ¿no? No, va a ser porque lo he visto, ¿sabes? Digamos que se ven, ¿vale? Ajá Y digamos que ese también se veía ¡Mierda! Alguno me pillarás porque iré muy rápido Y no me dará tiempo a girar Yo no lo creo, tío No me quedan de proximidad, mierda Ajá Eso es mentira, ¿eh? No te lo creas, sato No, no, cago que no le creo ¡Mierda, tío! ¿Por qué no te mato? ¡Mierda, tío! Yo sí que me lo voy a comer, tranquilo ¡Vamos! ¡Toma! ¡Mierda, desgraciado! Ahí te mueras ¿Me lo has reventado? No Me cago en la mierda, tío Chaval Me cago en el puto Stratus Ajá Muy bien ¿Sabes? Te lo he dicho Conmigo no juegues Que ibas a salir perdiendo Y justo he tenido que reventarme Venga, ¿qué pasa, Tore? ¿Te acompaño? ¿Todo bien? ¡Venga, hasta luego! Vamos a hacer team Vamos a hacer team Tú explotas y yo gano, ¿vale? ¡Me cago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cerdúbilo, tío! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a puseis de los... Iba a decir de los menores Pero no ¿Cómo te vas a hacer team? ¡Flotas y yo! Vamos a puseis de los niveles ¡Venga, vayelo! ¡Hala, Flow! ¿Qué te ha pasao? Va aquí en Stratus Y sus minas de proximidad ¿A qué veis? ¡A qué joden! ¡A qué joden! ¡No, tío! De hecho, me he reído ¿Sí, no? ¡Sí! Ah Torete, tu ve delante Para que comerte las minas Y ya voy pasando yo luego Torete Va a hacer de cortar explosivos No pases delante, Torete Torete delante, Torete del juego Es un consejo Consejo de amigo ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, esa ha sido buena! ¡Ay, qué bueno, tío! Puto Stratus, ¿eh? Es un puto hater, ¿eh? ¡Mierda! Sí, ¿eh? Es un hater Puto Stratus, tío ¿Cómo la lías? Estaba todo resentido por los NF, ¿sabes? Sí, sí Ay, resentimiento ¡Halo, halo! ¡Venga, a fiesta! Uy, no ha caído a nadie No ha caído a nadie Porque me he equivocado de camino Si no, me hubiera reventado ¡Mierda! Es verdad, ¿eh? ¡Torete, tío! Se ha ido volando, pero literalmente A ver... ¡Tengo que encontrar un bus roto! Se llama autobús roto ¿Bus roto? ¿Es lo mismo? No, no, no Pero sin auto, ¿no? ¿Cómo que no? Ay, que me zafaron a la... ¡Mierda, tío! Me he fallado un C4, tío Vaya, por Dios ¡Qué mala suerte! Vaya, por Dios ¡Hombre! Esa mina de proximidad Que hay en el suelo Compañero ¡Torete, pa' ti! ¡Oh, reventamos dos! ¡Uno! ¡Qué dado el kill se ha hecho ahí! ¡Y, chaval! Y hace... Y hace cuatro, ¿eh? Hace cuatro Calvita hasta el momento ¿No tienes estrellas, Stratus, tío? Sí, pero... ¡Qué graciaos! La policía no me hace nada, chaval Eres intocable, ¿me podría decir? Yo soy... Soy intocable Soy inmortal ¡Tío, Torete, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Por gente! ¡Torete, tío! ¡Pero no me saques de la carretera, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no me tienes un C4, te graciaos! ¡Ja, ja! ¡Sácale, sácale! ¡Ahí, ahí! ¡Warre al máximo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por cerdo! ¡Guardúpilo! ¡Ja, ja! ¡Guardúpilo, ojo! ¡Guardúpilo! Vale, ahora por aquí Ahora me sigue la policía Por el culpa del Torete Pero si yo no he hecho nada ¡No! ¡No que va, mamón! ¡Me ha vuelto al coche dos veces! Eso no es nada ¿Sabes? Son lances de carrera, chaval Claro, tío Vale, vale, vale El juego es lo que te entiende Me juego lo que quieras que estare en Stratos Esperando con su lanzacohetes Esperando a que llegues Para reventarte, ¿sabes? No Es como si lo conociera Pues igual Sabes que no soy de esos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué va, compañero! Sabes que yo eso no lo hago ¿Qué va, qué va? A pena Yo respeto a mis compañeros ¿Y sí? ¿Alguna otra mentira Que quieras contarme, Stratos? No De momento está todo, ¿no? De momento está todo claro, yo creo ¡Para, para, 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 para ¡Anda! ¿Cuánto falta? ¿Hay un looping y todo? Sí, ¿eh? Tienes que hacerlo la primera vez Joder con la policía los cojones No es necesario hacerlo, ¿no? Me parece a mí Sí, sí, hay que hacer, hay que hacer el looping No, no, no Sí, que sí, que sí Que va en serio, ¿eh? No, no ¡Tú, cagala por tu padre! ¡Cagala! ¡Y no la ha caído! Sí, la ha ganado la carrera, vamos Tiene que hacerlo, tío Yo lo he puesto a hacerlo como un reto, ¿sabes? Se me ha puesto la policía delante, macho ¡Oh, qué pena! ¿Por qué no la has cagado, Stratus, tío? Yo confiaba en que la cagarás ¿Por qué no? ¡Vamos, compañeride! Esta dije que era mía ¡Vamos, compañeride! ¡Vamos, compañeride! ¡Vamos, compañeride! ¡Vamos, compañeride!